Hola, estoy buscando a alguien que me ayude a matar a mi esposa Y a mi me mantiene mi esposa Bienvenidos a Rolio de 35 Mándale a matar Ah, si, pues si, verdad Soy un profesor de... Hola, soy un despistado Hola, mi madre Tú quieres venir a ser rosa Ya, no me río, prometo no reírme Hoy vamos a hablar de una película muy, muy importante para el cine Con M de muerte De 1954, dirigida por... Alfred Hitchcock ¡Ah, no puede ser! Otra de Alfred Hitchcock, parece que es especial o algo así ¡Ah, sí! Pues M de muerte es una película que va de un tipo que quiere matar a su esposa para quedarse con su dinero ¿Por qué no lo había pensado antes? Porque no tengo esposa, ni dinero ¿Y qué personajes salen en la soga, digo, en la M de muerte? Margot es esposa de Tony, que es el extenista este Y también tiene a su amante, que se llama Mark Que es escritor de televisión en Estados Unidos Ah, por cierto, todos estos son ingleses Pues el conflicto de esta película es que Tony planea todo meticulosamente Años antes o semanas antes Dice, ¿cómo voy a matar a mi mujer? Se la pasa planeando todo Y a la hora de que sucede el asesinato Bueno, todo se le echa a perder Todo se le voltea El conflicto está en que la policía pueda o no descubrir a Tony Y Tony se pueda llevar su dinero De su esposa ya, obviamente A mí lo que me gustó es eso que dices De las películas de Hitchcock Te involucras tanto con el asesino Que de repente hay momentos donde dices Chin, ya se le va a caer el plan Chin, ya lo van a agarrar Y ya lo... No, espérate Y luego ya dices Hijo de la chingada Pues que lo agarren No me... Es un ratero Asesino Maldito ¿No? Llega el policía y le dice Pero a ver, los tenis estaban sucios Ah, es que la ve el jardín O sea, como que tiene respuestas para todo este hijo de la chingada Me gusta que la película sea en una sola locación No necesitas así de Y ahora vámonos para allá Y ahora para acá Y ahora por aquí Y eso está muy chido, ¿no? Porque con poca producción Dar más como buenas cosas, ¿no? Porque realmente solo es una casa Es donde ellos entraen O sea, no hay nada más como Fantástico Y cuenta una buena historia O sea, aparte de que no es como de Vamos a gastar los 3 millones en producción O sea, con lo que tiene O sea, literal Con una sala Con un cuarto Te arma así una historia Muy, muy buena Y muy completa Y aparte, bueno Te la cuenta bien padre O sea, te cuenta la historia muy padre Porque a mí lo que me gustó de la película Fue como un poco de caricatura Al principio de El villano contando el plan Ah, y voy a hacer esto Y voy a hacer esto Y voy a hacer el otro Se le echa a perder el plan Y dices ¡Eh, la madre! A ver, cómo sale De ese embarradero Se le echa a perder el plan Y tú dices ¡Ya! Y de repente Voltea todo a su favor Sí, hijo de la chingada ¡Hijo del demonio! Entonces la película es como muy sorpresiva Siempre hay cosas nuevas A lo mejor puedes predecir la película Pero es muy sorpresiva Porque al principio de la película Se le echa a perder todo ¿No? No, y hasta el final Es cuando ya Dices ¡Ah! Ya se resuelve Yo sentí que no fue como mágico Como se resolvió Para mí sí tuvo sentido O sea, no fue de ¡Y ching! Llegó el superhéroe Y la rescató Y aparte Lo padre es No solo voltea a su favor Todo el caso O el crimen O el asesinato Sino que lo lleva a un extremo En donde así de Ya van a condenar a la esposa A muerte O sea, lo lleva a otro Si la condenan a muerte O sea, lo lleva a otro extremo En donde dices ¡Ay, cabrón! No, o sea No solo fue de Ya me salvé No, es de ¡Ah, sí, está loca! Y de todos modos Voy a conseguir lo que quiero ¡Sí! Yo lo hago así Porque me salió poca madre Otra cosa que me gustó Igual ver Fue esa pequeña firma Igual que La toma empieza entrando Por la ventana Entonces Eso está chido Ya sabemos que es firma de Hitchcock Y eso está muy padre Muy bonito Algo que mencionaste Como estos tuits O sea, al principio Pasan al esposo Como preparando todo Unos guantes Un bastón Y dices Este güey Ya va a ser algo ¿No? Y conociendo a Hitchcock Dices Ya va a matar a alguien Y no Es el asesino Que lo están contratando ¿No? Y luego vuelve a pasar otra cosa Y le vuelven así Le vuelven a dar un torzón Al alambre ahí de pan Este giro no me lo esperaba A mí me gustó un chingo Así, pero un chingo Es que los personajes Tienen como un peso Por ejemplo El detective Al final de la película Como que se peina así Como sus Sus bigotes Cuando lo ves No es así como de ¡Ay, este güey! ¡Qué pedo! Está tan bien fundamentado Esos detallitos Así de Ya lo ves así como de ¡Claro! Porque este güey Es un chingoncísimo Y lo ves súper familiar Quiero ver más aventuras De este güey ¿No? ¿Un spin-off? Ajá, así de ¿Dónde está el spin-off De este güey? Como que lo ubicas Perfecto, ¿no? Y la esposa igual así Amargo todo el tiempo Era así de ¡Abrácenla! ¡Abrácenla! ¡Abrácenla, por favor! ¡Díganle algo! Ya no sabe nada A la pobre Así la otra está así Con los ojos cerrados Le dieron tres vueltas Para la piñata Y no le están ni cantando Dale, dale, ¿no? O sea Yo creo que eso se debe A que Hitchcock Cuando arma sus películas Piensa muy bien A la hora de armar la película ¿No? Piensa en los actores Piensa en las locaciones Piensa en las imágenes De las paredes O sea, piensa en todo Y entonces eso hace que Esté todo muy bien fundamentado Muy bien compactado Y esté redonda la película Está muy completa Así muy bonita Dan ganas de verla muchas veces Así de ¡Ay, vamos a verla otra vez! O sea, no es como de ¡Ah! Y ni siquiera Y ni siquiera es una película Que dices Quiero verla otra vez Como en este cliché De así de Es que no la entendí En la primera, güey La quiero ver otra vez, güey Sino más bien es como de Quiero verla otra vez Porque está buena Pues algo que no me gustó Bueno, no es que no me haya gustado De repente me sacó de onda Porque al principio La película empieza con este de Con esta música de fantasías Animadas de ayer y hoy Creo que al principio de la película Sí desentona un poquito la música Sí, es como muy así de Tan, 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 tan Eso está padre Porque te da como este así de Si hay algo extraño, ¿no? No es lo malo De repente me brincó Y sí fue O sea, es muy detectable Porque son como los primeros minutos De la película Y dices ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando aquí? Ajá Y algo que también me brincó un poquito Fue como la actuación Al principio de Mark Y de Margot Margot era de ¡Ah! ¡Ah! También cuando De perfil Cuando fue O sea, cuando lo ataca el tipo Ajá También sale, ¿no? Así como de ¡Ah! ¿Qué está pasando? Sí, como que Se azota las paredes Y ¡Ah! Yo creo que por la época Lo mejor o Yo creo que es por la época Brinca un poquito Pero tampoco Dices ¡Uy! Echó a perder la película No sé, no Tampoco es como castigable Esa parte O sea, nada más Es de Te brinca Así porque pues obviamente Ya el cine Este Que estamos acostumbrados a ver Pues ya es Un poquito más así de También esta parte Cuando se besaban los actores De Sin mover la boca, ¿no? Pero estaban como muy cuadrados Estos movimientos De las películas viejitas Eso es así De las cosas que me encantan Eso Le da como Una esencia de época A las películas Eso está padre, ¿no? Algo que a mí No me gustó mucho Fue ya al final Cuando viene este Tony Y entonces el detective Se asoma por la ventana Y empieza a narrar todo Como que lo está describiendo Demasiado para mí Y como que ahí Se me cayó un poquito La película Como que dije Pero también es una cosa De época En esa época No sé, es como de cosa También del personaje Que sea así de ¡Ah! Soy el detective Y quiero narrar todo También como que en esa época Eran como un poquito Más descriptivos En esas cosas O sea, lo pienso Como en esa época Y yo me imagino que Eso de seguro A muchísima gente La tenía así, güey Así de ¡No! ¡No mames! ¡No mames! De seguro estuvo poca madre Verla en esa época No les brinco en nada Que el Mark pensara Todo lo que sí pasó ¿Sabes qué creo? Que ya había hablado Con el detective No No Pareciera, pero no O sea, toda la diarrea Esta de narrativa Que se avienta Para culpar a Tony O sea, sí está Porque él está desesperado De algo O sea, algo no está encajando ¿No? Y cuando llega justamente Con el detective El detective ¿Qué haces aquí, güey? Yo creo Que todo es adrede Que entre ellos dos Es un juego Tú dile Que pasó esto A ver cómo reacciona Y voy a llegar yo Y tú te haces pendejo Yo en un momento pensé Que el detective Era otro malo Porque cuando empezó A hacer cositas ajenas O sea, donde Tony No se daba cuenta Todavía dije No, va a llegar otro más culero Todavía Se los va a chingar Exactamente No sé si ellos Trabajaban juntos o no Pero, ¿sabes qué? Sí me puse como En la época del espectador Dije, güey Qué miedo de ver esa película Y regresar a tu casa Yo creo que la película Va con este fin De darte inseguridad En tu propia casa Y así Me imagino a la señora De, ay, en las cortinas ¿Sí se re? Sí se re Y así dije Pobre doña En la cuerda es así de A ver, ¿quiénes son tus cuates, güey? ¿Qué decía la pinche carta, güey? ¿Qué decía la pinche carta? Que el otro dijo No, ahora sí la voy a matar, cabrón ¿Sí sabes cuál? Sí, ya sé cuál Está a poca madre Está a poca madre Está chida la película Eso fue lo que no nos gustó O la vean Con su esposa O su esposo Lo que están en la película Es que dicen que es de Las únicas películas de Hitchcock Que hizo en 3D Entonces que por eso Fue así como que más El detalle de él Quiero que esta lámpara Sea así Mira Hitchcock Innovando ¿Y quiénes salen en esta película, Lembo? Como Margot Una actrizaza Ícono de su época En paz descanse la señora Grace Kelly En los otros Nicole Kidman se parece cabronsísimo A la Grace Kelly Así bien cabrón Ray Milan Como Tony El asesino Bueno, no El malévolo El mastermind El complotista Robert Cummings Como Mark Hi Mark Y John Williams Como el inspector Hobart John Williams El actor, eh No crean que es El músico El cantante Ay sí Tampoco canta Seguramente Las tararean, ¿no? Antes de tocarlas ¿Cuántas intrigas Se lleva esta película? Le vamos a dar 50 libras ¿Y cuántos platos? Vean esta película Está bien padre A mí me gustó un montón Igual que la soga Y recuerde Antes de que se le ocurra Chantajear a su mujer Por los mensajes de texto Que le encontró en el celular No se olvide de darle like Compartir Suscribirse Y comentar Tampoco se olvide De darle click En la campanita Que está al lado Del botón de suscribirse Para recibir Todas nuestras notificaciones Del canal Los links van a estar apareciendo En su pantalla Para que nos sigan Facebook, Twitter, Instagram Y estén en contacto Con nosotros Directamente con nosotros En vivo Y a todo color Si nos mandan un mensajito Puede que les respondamos Oye, pero no son las secretarias Los que están ¡Cállate! Un saludo a todos Los que andan viviendo Por ahí en Londres Cuídense mucho Revisen las cortinas Antes de dormir Y nos estaremos viendo La siguiente semana Con un nuevo video Bye Bye Vi la película Y así se me cayó el cabello Así de ¡Aaah!